Si todos hacemos una búsqueda infinita de estar felices, de estar contentos permanentemente, que es muy común que pase, y ponemos toda nuestra energía en eso, naturalmente hay otras cosas que no se atienden. Esas cosas que no se atienden son las que atiende Conciencia Solidaria. Y después de 17 años, decir que esta tarea se sigue sosteniendo implica ese compromiso, implica trabajar por lo general 24-7 los 365 días del año, porque no está de más contarle a la gente que, bueno, nada, que esto es todos los días, porque son emergentes socioambientales los que laburamos, y los emergentes no están diciendo, ah, hoy es domingo, hoy es sábado, hoy es feriado, o sea, emergen cuando tienen que emerger, producto de las conductas de los seres humanos, producto de las consecuencias de nuestro accionar sobre la Tierra, ¿no?